Hola, mi nombre es Freddy Piñango y soy director académico de Aula Inglesa Academy. Hoy quiero enseñarte cómo es nuestro curso de Aptis General Online de Aula Inglesa Academy para certificar tu nivel B1 y tu nivel B2 del examen Aptis del British Council. Una vez que te matricules al curso, vas a recibir un email. El email va a tener enlace, usuario y contraseña. Siguiendo las instrucciones del email vas a llegar a este portal. Entras al curso y vas a ver exactamente esto que tienes aquí. Es importante que sepas que el curso tiene una duración de 90 días y puedes entrar las veces que quieras. Tienes acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Puede ser ordenador, tablet, tu teléfono, porque también tenemos una app que funciona perfectamente y en la que vas a poder ver todo el contenido. También vas a recibir ese mismo día, el día de tu alta, recibirás un WhatsApp de tu tutor de Aptis al que puedas hacerle cualquier pregunta sobre el examen Aptis, sobre la plataforma, cualquier incidencia técnica con el acceso. No podrás hacerle preguntas sobre inglés general, pero sí cualquier duda que tengas sobre la estructura formatual del examen de lunes a viernes estará disponible para responder tus preguntas. Una vez que entres al portal vas a ver tres accesos. Con la compra de Aptis General Online también tienes un curso de 20 horas de inglés general, que sería este que está aquí y además una prueba de nivel. Voy a enseñarte primero cómo es nuestro curso de inglés general. Es un curso, como lo ves aquí, diseñado en siete o dividido en siete unidades con un course revision. Aunque este curso de inglés general no tiene exámenes tipo Aptis, está seleccionado específicamente para trabajar el nivel que estás buscando y las habilidades que luego te van a evaluar en Aptis. Es como un refuerzo de las habilidades que necesitas tener para el examen Aptis. Por ejemplo, voy a enseñarte esta actividad. Tendrás matching videos, tendrás readings, tendrás todas las habilidades que luego de manera seleccionada encontrarás en Aptis. Es un curso que sirve muchísimo de refuerzo para trabajar la base, bien sea antes de hacer el curso de Aptis General o mientras lo vas haciendo. Esta sería la prueba de nivel para que tengas una idea de nivel que tienes antes de comenzar o al final del curso y luego nuestro curso de Aptis General Online, que hemos dividido en cinco componentes. Cinco componentes como el examen, porque al final del examen tiene lo que ves aquí en pantalla, que es Grammar y Vocabulary, Listening, Reading, Writing y Speaking. Importante que sepas que para el Grammar y Vocabulary, Listening y Reading, todos los ejercicios son autocorregibles. Para el Speaking y Writing, tu matrícula incluye una tutoría por Skype con un especialista en Aptis para que vea tu nivel de Speaking y te diga qué has hecho bien, qué has hecho mal, qué necesitas para conseguir el nivel que estás buscando o qué nivel tienes aproximadamente de cara al examen. Luego también te diga para que le envíes un writing, porque con tu matrícula también tienes la corrección, tienes derecho a la corrección de un writing, para que también tengas una idea bastante amplia sobre el nivel que tienes antes del examen. Voy a enseñarte cómo es nuestro curso de Grammar, nuestro componente de Grammar y Vocabulary. Lo más importante en nuestro curso de Aptis General Online son los vídeos. Antes de llevarte a los exámenes tipo Aptis, tenemos muchos vídeos. Son vídeos explicativos en los que te decimos cómo afrontar cada task en el examen. Te damos estrategias, trucos, todo lo que necesitas para describir fotos, comparar, hablar por dos minutos, hacer matching de headings, filling the gaps, para cómo tomar notas mientras escuchas, los temas más importantes de Grammar y Vocabulary. Te vamos enseñando cada parte importante del examen y al final te consigues con tres modelos de examen de este componente en particular. Entonces voy a enseñarte, por ejemplo, cómo es el de Tell Me About Time, que serían los past tenses. Hi, A, B o C. From the Grammar test. Si te das cuenta, en el vídeo te explican los pasados, la diferencia entre todos los pasados. Y luego, cómo son los ejercicios tipo Aptis que va a ser salido de este tema. I, a car last week. A, B, or C. Después de toda la explicación en el vídeo, te consigues con un ejercicio, en este caso es un análisis tenses, sobre el tema explicado para que practiques y confirmen, consolides la información dada en el vídeo anterior. Ya este ejercicio tiene toda la estructura de la gramática de Aptis. Si te das cuenta, tiene el fill in the gap, que está acá, y las tres opciones que son, que es el ejercicio clásico de la parte de Grammar de Aptis. Aquí tienes que coger inmediatamente la opción, o si no, el sistema lo que deja avanzar. Estos son ejercicios que puedes rehacer las veces que quieras. ¿Ves? Incorrecto te lo dice, correcto también. Ahora, al final del examen, o al final del componente, tienes los exámenes tipo Grammar y Vocabulary. Lo mismo ocurre en el Listening. Tienes vídeos explicándote cada task en el Listening, y luego al final, un Listening examen. Voy a enseñarte cómo es exactamente nuestro examen de Listening. Aquí tienes el tiempo, que es el tiempo que te dan en el Luchis Cancel para hacer el examen. Listen to the message. Y tienes las opciones para que simules el examen de Aptis, General Listening Component. Luego al Reading, igual, tienes los vídeos y al final, un Reading examen. Tienes las cuatro partes del examen. Todo se ajusta exactamente al examen. Cada vez que hay actualizaciones en el examen Aptis, nosotros los incorporamos a la plataforma. Aquí tienes el Display, todo 100% interactivo y autocorregible, como es el examen Aptis. Aquí tienes el Organizador de la Historia. Aquí tienes otro Feeling de Gaps. Y al final, el típico Matching de Heads, que suele salir en el examen. Igual ocurre con el Writing y con el Speaking. Tienes cómo escribir e-mail, de Complaint, de Ask for Information. Aquí, por ejemplo, tienes para que simules el Writing. Tienes el típico contador de palabras. Como puedes ver, aquí arriba se van contando las palabras. Y para el Speaking, también tienes los tres exámenes al final. Todos los vídeos dándote trucos y estrategias. Y al final, los exámenes típicos. Es importante que sepas que a los exámenes, que como son exámenes reales, vas a poder poner las respuestas una sola vez. Sin embargo, vas a poder entrar al examen las veces que quieras. Vas a poder escuchar los listenings las veces que quieras. Vas a poder entrar cada vez que quieras las veces que quieras de manera ilimitada durante los 90 días a todo el contenido. La plataforma también te dice cuánto porcentaje has completado de la información, cuándo caduca. Tienes un calendario. Además, te dice por habilidad cómo vas avanzando estadísticamente. Tienes un vocabulary practice de manera interactiva para que practiques vocabulario de acuerdo a tu nivel. Tienes como un resumen de la gramática que tiene el examen. Tienes un diccionario virtual. Tienes readings extras y además tienes magazine que sería un poco de las últimas actualizaciones en el mundo del inglés. Voy a entrar al vocabulary practice para que tengas una idea de cómo va. Ya cada actividad cambia y te va diciendo exactamente lo que tienes que hacer. Si quieres contratar tu curso de AppTest General Online, llama ya al número que ves en pantalla.